Mucho respeto para todos ustedes Y también quiero luchar para decirles que este 3 de septiembre estaremos en el Ransol Aguaje Ahí tocando nuestra música también Ahí nos pueden acompañar Ahí estamos si Dios quiere Aquí nos vamos a tocar esta canción que se llama El Descendiente Y dice Yo soy el desendente de esa canción de amor Y en todo el sedar no nadie es nuevo Aunque es conocido en Estados Unidos Quizás en el Río Yo soy el desendente de la canción Yo soy el desendente de la canción Cuando por lo río Una rosa de la canción Ya que un guerrero Ya vuelvo a mirar Yo soy el desendente de la canción 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!